muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el presidente luis abinader afirmó que su gobierno está para servir y ayudar a la gente el manatario expresó estas palabras al encabezar en el municipio palenque de san cristóbal la jornada de inclusión social primero tú número 44 que este año realiza la dirección de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia prope a finales resaltó los exámenes de mama para las mujeres y la próstata para los hombres que desarrolla el servicio nacional de salud sns gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte con un par de este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias